Luego de dos semanas sin actividad en la Divisional, Cruzeiro del Norte volverá al ruedo esta noche cuando desde las 21 reciba a Douglas Hay de Pergamino en uno de los duelos que abrirá a la octava fecha de la Primera B Nacional. El juez del partido será Pablo Dóvalo. El conjunto colectiviro aprovechó estos 15 días para realizar una mini pretemporada y limar detalles futbolísticos pensando en recuperar la identidad lograda el campeonato pasado. Contra San Martín tuvimos 15 minutos en muchos juegos y después fuimos todo vertical, no más con pelotazo y que nosotros hagamos nuestro juego como hacíamos siempre. Queremos ganar de local para sumar puntos. Nuestro objetivo siempre con Carlitos era mejorar lo que hicimos en el semestre pasado. Va a ser un campeonato largo, tenemos partidos de entre semana, en esta semana vamos a tener tres partidos y bueno, ojalá que podamos sacar puntos para cuando termine el campeonato que el club esté tranquilo en el promedio porque ese es nuestro objetivo, que el día que nos tenemos que ir que dejemos con un promedio bien holgado para el club. Un cambio realizará Salinas con respecto a los 11 que vienen de ganarle 3 a 0 a San Martín de Tucumán en Santa Inés, porque el santafesino Federico García se recuperó de su lesión e ingresará en lugar del paraguayo Delio Ojeda. Los 11 de crucero para recibir al Milan de Pergamino serán Arce en el arco, línea de fondo con Pérez, García, Lechner y Sotelo. En la mitad de la cancha se moverán Vera, Píriz, Domínguez y Molinas, mientras que Méndez, Iriberri y Castro compondrán el tridente ofensivo en busca de dejar los tres puntos en casa.